El director del Centro de Estudios de la Economía Solidaria que impulsa el grupo De Cara al Río coordinó un encuentro de autoridades, alcaldía, la CAS, ACUASAN y líderes políticos con miras a exponer y escuchar aportes sobre la contaminación del río Fonce. Acerca de los objetivos del diálogo y encuentro, el convocante hizo estos señalamientos. El tema que tratamos en el día de hoy está relacionado con seguir profundizando la caracterización de los actores que tienen que ver con el río. Y teníamos un listado de unas 16 institucionalidades o grupos humanos que tienen relación con el río y hoy aparecieron dos nuevos actores que me parece que son fundamentales. De un lado, todos los municipios que están en la parte superior de la cuenca del río Fonce y también los actores legales de los entes de control, como es el caso de la Procuraduría. Y las preocupaciones que vamos teniendo con el río son parecidas. Realmente hay una gran preocupación porque las aguas hervidas del municipio de San Gil, todo lo que es el acueducto y el alcantarillado, pues están haciendo los vertimientos directamente al río sin que haya una descontaminación o una purificación previa. Al término del diálogo sobre la temática del río, se visualizaron las siguientes propuestas a manera de conclusiones de la reunión. Es necesario fortalecer toda la dinámica institucional, es decir, lo que tiene que ver con la CAS, lo que tiene que ver con la construcción de los mecanismos de purificación del río. Necesitamos también tener unas estaciones de monitoreo que nos permitan decir con claridad cómo está el río cada vez. El río se reconoce como un actor económico, como un sujeto económico que le está aportando a las personas de San Gil y al municipio oportunidades de negocio. Pero al mismo tiempo, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué le estamos devolviendo al río? ¿Cómo lo estamos tratando? Y hay algunos temas que son de preocupación inmediata, como son conseguir los recursos para una mejor purificación y, en segundo lugar, cómo logramos mejorar la conciencia de la ciudadanía. Se debe continuar la educación de clasificación en la fuente, ejercer un mayor control para evitar contaminación del recurso hídrico. Como los costos de un petar son altos, hay que ejercer presión para que se construyan más colectores, que se realicen estudios para elaborar un plan de manejo del ponca. El catedrático universitario reconoce que, pese a la purificación del mismo río, se hace, sigue recibiendo una fuerte carga contaminante.